Viernes 25 de Diciembre Gran Jaripeo Baile En el Cortijo San Judas Tadeo En el Ruedo Llega el Rancho Santa Cruz Con sus poderosas máquinas de reparo Y su palomilla de jinetes Los Centauros Amenizando el Jaripeo Banda La Coyotera Y para los niños Concurso de Marranitos En el Baile Gran Encontronazo Norteño Se presentan Los Bayos del Norte Grupo Época del Norte Porque tú no me amas Solo fui para De una aventura Conjunto Linaje Norteño Provócame, mujer Provócame, provócame La quinta ley Tienes que sentimos ya morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí La innovación del norte Arrendado Norte Arrendado Norte Y para amarrar el cartel Ascenso Norte Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Y que vuelvas a existir Además, los mejores sonidos Preventa, 70 pesos Taquilla un poco más Niños gratis Así que recuérdalo Viernes 25 de diciembre Gran Jaripeo Baile En el Cortijo San Judas Tadeo Con la mejor ganadería Y los mejores grupos del momento Inicia 3 de la tarde Evento 100% familiar Allá nos vemos